I should be waiting, oh, come on. Porque ninguna mañana es igual. The Morning Beat. Bienvenidos a The Morning Beat Catch-Up. Gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti, donde te daremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy para que estés informado de lo que pasa en el mundo amondeal. Así es, y arrancamos con los titulares de hoy. Donald Trump literalmente se ha puesto los negocios en China. El presidente gringo subió los aranceles, a.k.a. impuestos de importación, de un 10%, un 25%, a 200 mil millones de dólares en total de producción enviados desde China a los Estados Unidos. Y todo esto Trump lo anunció mientras los diplomáticos chinos estaban en negociaciones en Washington y les tomó a todo de sorpresa. Además de que recuerden que esta noticia nos afecta en el país porque le dijimos, enemiguito, bye bye a Taiwán para hacerlo coro a China. Bye bye, Taiwán, coro a China. Bye bye. Y ahora la Casa Blanca quiere reunirse con el presidente chino Xi Jinping, pero dicen que es más conveniente hacerlo sin el presidente Trump. Ok, gracias. Ok, gracias. Y siguiendo con el dinero gringo, el Pentágono enviará 1.500 millones más para la construcción del muro en la frontera de México. El secretario de la defensa, Patrick Shanahan, autorizó la recanalización de fondos para la construcción de más de 80 millas de barrera fronteriza. Sin embargo, hay voces en el Congreso que se oponen al uso de dinero del Pentágono para construir el muro. Bueno, y el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, a.k.a. el Mandamas de Amazon, quiere que los humanos vuelvan a ir a la luna. Y esta vez para quedarse. No solo de visita, sino para quedarse. Él presentó el jueves la maqueta de una nueva nave espacial de aterrizaje lunar cuyo objetivo es llevar humanos a la luna antes del 2024 y dejarlo allá. Oh, ¿pero Jeff Bezos o Elon Musk? Ese, sí, era de competencia, está de moda la cosa. Él manda cosas por correo, que él está mandando gente para la luna. Ay, ay, ay. Bueno, cambiando el tema con Sports News en la NBA, todo está listo y servido para las finales de conferencia. Toronto vs. Milwaukee y Portland vs. Golden State. Oh, my God. Que están ahí como por quinto año en fila, así que nada, miren el calendario. Ok. Ok. Ay, me huele como a puerta por ahí. ¿Me huele a puerta? A puerta. Sí, me huele. Huele bien, ok. Sí, sí, sí. No, huele bien, huele bien. Oh, my God. Señores, esto fue todo por The Morning Beat Catch-Up. Que vienen ustedes casi a Claro, porque en Claro estamos para ti, señores. Impresionante. ¿Qué Spaces están mandando gente para la luna? Y Golden State de nuevo en las finales. Bálvaro, ¿cuántos años van? Ay, yo estaba aquí el año pasado. Sí, ellos estaban y el antepasado también, ¿no? Y el ante, ante, ante pasado también. Ah, por una dinastía. Cinco años y el ante, ante. The Golden State time. Oh, my God. Ay, ay, ay. Bueno, señores, ¿qué viene por ahí? Por ahí regresamos con Dime Algo Bueno, un segmento maravilloso que tenemos aquí donde nos pueden escribir algo que les esté alegrando sus vidas a nuestras redes sociales, at TheMorningBeat101. Y, by the way, si escriben por ahí, también entran en la tómbola mágica esa que tenemos donde estamos tripando. Dos, una. Oh, oh, oh. Espérense, que Ricardo se emociona. Espérense. No, no, no. Estamos ríjando una mini-bow sounding, pero no cualquiera, sino la que está a prueba de agua. Yo puedo creer. Yo no puedo creer. Ya saben. I can't believe it. I can't believe it. Participen por esa bocina y también pueden llamar al 809-2890-CIN y contarnos algo bueno. Oh, my God. Oh, my God. Alain, date música. Please. Dale. ¡Huye! 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 ¡Huye!